¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos listos para comenzar una nueva semana hoy lunes y estos son los primeros cortes informativos del día aquí en la redacción de Latino News. Rescatan a tres personas que tenían reporte de desaparecidas en un río de Alabama. Los hechos ocurrieron en la localidad de Warrior. El cuerpo de bomberos y buzos acudió al río Ford y después de varias horas localizaron a una pequeña embarcación con los pasajeros a bordo. Todos estaban en buen estado. Lo que sucedió fue que el motor se averió y por tal motivo no pudieron llegar a ningún sitio. La zona es conocida por tener muy poca señal y por tal motivo estuvieron incomunicados. Un nuevo estudio revela que la ciudad de Birmingham es una de las 20 principales ciudades de Estados Unidos donde muchos adultos de entre 25 y 40 años todavía viven con sus padres. Riverside en California, la ciudad que ocupa el lugar número uno, seguida de Miami en Los Ángeles, es la que ocupa el tercer lugar. Son los hombres más que las mujeres los que se quedan en el hogar familiar. Birmingham aparece en dicha lista en el lugar número 16. Autoridades escolares de Kuhlman dan un giro y restringen las instalaciones escolares al 50%, esto debido al aumento significativo de casos positivos de COVID en el alumnado. Recordemos que en Kuhlman High School las clases eran personalizadas. Ahora se alternarán entre clases presenciales y en línea para proteger tanto a los estudiantes como a los maestros y familias. Yo no me despido de ustedes porque aquí en Latino News a lo largo de todo el día tendremos otros cortes informativos.